La compañía farmacéutica Moderna ha anunciado que la vacuna que está desarrollando contra el coronavirus tiene una eficacia del 94,5% y que cumple los criterios de eficacia exigidos para su comercialización. El estudio conocido como Estudio COBE reclutó a más de 30.000 participantes en Estados Unidos. Los resultados llegan inmediatamente después de resultados similares de Pfizer y aumenta la confianza en que las vacunas pueden ayudar a poner fin a la pandemia. Ambas compañías han utilizado una aproximación novedosa para diseñar sus productos. Moderna ha desarrollado una vacuna de ARN, lo que significa que parte del código genético del coronavirus se inyecta en el cuerpo y permite la producción de proteínas suficientes para entrenar al sistema inmunológico. La estadounidense afirma que al revisar las contraindicaciones se llegó a la conclusión de que en general la vacuna fue bien tolerada y que la mayoría de los eventos adversos fueron de gravedad leve o moderada, además de ser de corta duración.